Life Music Internacional W1 Record Tioel Presenta Dico el Inmigrante Yelvin Escobar The Mixed Day Tengo a las dos Y así soy Y pa' las dos Hay amor Una me dice que la saque a comer y al cine Y que le lleve par de rosas Pa' no sentirse triste En cambio la otra me tira de todo Vamos a gozar, quiero bailar Embriagarnos Y que me hagas el amor en el mar 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 Desconectate que llegue yo No tengo una gata, yo tengo dos Que a mi me celan, me lanza por mi Se pelean, pelean, vean Yo no me tambre Que ellas saben por ley Yo sigo las dos Vacilo con las dos Que las mismas dos Yo lo doy lo mal Prendele en la pizza y si mi eto baila Si no pilla no importa la gente Prendele en la pizza y si mi eto baila Y es que ambas me dañan la mente Oh, 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 oh Mano arriba, mano arriba Oh, 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 oh Yo las quiero y las dos son pa' mi Oh, oh, oh Mano arriba, mano arriba Oh, 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 oh Si yo sigo vacilando aquí Una quiere cariñito, la otra quiere maldad Esto es un compromiso que no puedo evitar Una quiere que le haga el amor en el sofá, la otra en el mar Una quiere que la lleve pa' que se desuma y la otra baila Entonces me quedo con las dos, y esto se va a acabar Y me las llevo a las dos, y el amor en el mar Me los besen, me parecen, que a mi lado las dos estuviesen Tengo cariño en mi cuenta, pa' sacar a las dos a dar vuelta En mi yate, el inmigrante, y con Joey nos fuimos pa'lante Con esta mujer es que nos tiene el loco de remat Nos quedamos con las dos, y esta es la solución Pa' llevarla a Venezuela, a Puerto Rico, a Miami, Nueva York Oh, 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 oh Menos arriba, menos arriba Oh, 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 oh Yo la quédio, las boton papel Oh, 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 oh Menos arriba, manos arriba Oh, 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 oh ¿Y yo vengo vacilando aquí? Tengo a las dos Y así soy Y pa' las dos Hay amor Una me dice que la saqué a comer y al cine Y que le lleve un par de rosas Van a sentirse triste En cambio la otra me tira de todo Vamos a gozar Quiero bailar, embriagarnos Tomas y caballeros Causando éxitos sin precedentes En la música latina Y el vino Escobar Digo el inmigrante The Mixtape Yo we Black Music Internacional W-Y Records W-Y Records RKO Gabi Music Inmigrantes Music Dance Soft Hoy llegamos a dar al clavo Venezuela